El 11 de septiembre de 1973, la ultraderecha chilena dio un golpe militar encabezado por el comandante en jefe del ejército, que era el general Augusto Pinochet, que había sido nombrado tan solo tres semanas antes. Así acabó con el sueño de todos los demócratas, de que la izquierda podía acceder al poder compitiendo limpiamente en unas elecciones legales. Era la primera vez que esto se lograba en el mundo, era inédito, hasta romántico. Pero el golpe militar acabó no solo con las esperanzas del pueblo chileno, sino con los pueblos de América Latina y de otras partes del mundo. Ese mismo día comenzó también una sangrienta dictadura militar que duró 17 años, hasta 1990, que se acabó de otra forma también muy original, mediante un plebiscito que el pueblo chileno ganó a pesar de tener todo, pero todo en contra. A la dictadura de Pinochet se la conoce por sus graves violaciones a los derechos humanos. Según el informe de la Comisión Balek y el informe Retic, hubo 3.065 casos de personas asesinadas, ejecutadas o desaparecidas por la dictadura. Esos son datos oficiales que ustedes lo pueden ver en las páginas web que están abajo en la descripción. Y es que la dictadura también dejó más de 40.000 víctimas que fueron chilenos torturados o detenidos por su credo político. Ambos informes reconocen que las víctimas pudieron haber sido muchísimas más, pero que las personas no denunciaron o por temor, vergüenza o incapacidad psicológica para asimilar el trauma. Esos mismos informes dicen que la dictadura de Pinochet también dejó profundas cicatrices en la sociedad chilena, de las cuales aún no se han recuperado. Pero lo cierto es que las opiniones sobre el golpe militar aún dividen a los chilenos. Salvador Allende había sido elegido en septiembre de 1970, con el 36% de los votos, y era su cuarta candidatura a la presidencia por la vía democrática, siempre por la vía democrática. Si bien él era socialista, iba en una alianza con socialistas y comunistas. Fue la izquierda unida, que rara vez logran ponerse de acuerdo, pero esa vez lo hicieron y ganaron. Una buena elección. Pero la oposición de la ultraderecha fue durísima. Apoyados por los Estados Unidos es que estábamos en plena guerra fría. Y el gobierno de Nixon puso en marcha un boicot para estrangular la economía chilena. Le bloquearon hasta los posibles créditos internacionales. Es que en documentos ya desclasificados se demuestra que Nixon ordenó a la CIA hacer chillar, así decía, la economía de Chile, para desestabilizar el gobierno de Allende. Es más, según la BBC, desde que Allende ganó, lo primero que había intentado la CIA había sido evitar que el Congreso chileno ratificara la victoria electoral de Allende para evitar incluso que se posesionara como presidente. Allende nacionalizó la minería del cobre, que es un sector económico fundamental en Chile. Aumentó el gasto público para financiar programas sociales, pero sin contar con respaldo económico, lo que llevó al país a una inflación de casi el 600%, oigan, 600% en 1973. Además de nacionalizar el cobre, Allende había comenzado a rediseñar la estructura de la economía chilena. Estatizó bancos, profundizó la reforma agraria que había comenzado su antecesor Eduardo Frei. Todo esto sin mayorías parlamentarias. Y además los empresarios, los gremios y los sectores más conservadores de la sociedad se asustaron. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a entorpecer las reformas. Hicieron huelgas, protestas y la ultraderecha hasta se organizó para sabotear el gobierno de Allende en varios frentes. Es que al implantar un control de precios de los productos básicos, esto causó una gran escasez, largas colas y hasta se creó un mercado negro de esos mismos productos básicos. El precio internacional del cobre se cayó y aunque no hay evidencia de que esto haya ocurrido por manipulación de la CIA, pero lo que sí generó fue un peligrosísimo déficit en la balanza comercial de Chile. Es que una oposición inteligente sabe que hay algo muy peligroso para la estabilidad de un gobierno, como es que hay que causar una gran polarización política. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Porque así lo que se genera es un ambiente de confrontación y de desorden que es dañino, altamente dañino para cualquier gobierno. Obviamente, esa crisis económica y política causó un gran descontento con el gobierno, lo que terminó en paros, huelgas masivas, especialmente la huelga de los camioneros y otros sectores. Y eso ahondó aún más la crisis económica. Tanto el gobierno como la oposición sabían que necesitaban ganar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó, porque ese fue el gran detonante para el golpe de Estado. Es que Allende necesitaba tener mayoría en el Congreso. Y a pesar de que la unidad popular obtuvo el 43% de los votos, o sea, 7 puntos más de lo que habían obtenido 3 años antes, en 1970, pero no pudo tener la mayoría que necesitaba en el Congreso para poder seguir adelante. Y por su parte, la alianza de la ultraderecha obtuvo el 56%, pero es que ellos necesitaban de las dos terceras partes del Senado para poder destituir a Allende. En ese momento, la derecha tenía dos opciones. O esperaba hasta las elecciones presidenciales de 1976, o sea, 3 años más, o comenzaban de una vez a preparar un golpe de Estado. Ya sabemos cuál fue la decisión. Fue toda esa mezcla de factores económicos y políticos lo que creó ese gran ambiente de crisis y una gran inestabilidad que terminó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, con el asesinato de Allende y la instalación de la sangrienta, porque así fue, sangrienta dictadura militar, encabezada por Pinochet, con el cruento saldo de víctimas y violaciones a los derechos humanos que les conté al inicio de este video. Bueno amigos, hasta aquí esta complicadísima historia sobre el golpe militar de 1973 en Chile, hoy hace 50 años. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia tan pero tan sórdida? Para que veas que así eran las cosas durante la Guerra Fría, que afortunadamente como tal quedó atrás. Queremos conocer tu opinión sobre esta historia que te acabamos de contar abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.